Me decía que estaba flaca, así que era una tabla, me decía un comentario muy feo. Bueno, ¿dónde está la cámara? La tabla está triunfando, mami. Buscando a una persona que quiera ganar 20 mil pesos a la semana. Apúnteme. Solo tiene que trabajar. Borre. Pues aquí enfrente tengo al amor de mi vida. Está un poco sucia, pero está bonita. Chulada. No existe fórmula para olvidarte. Eres mi música y mi mejor canción. A mí me quiere, pero no me tiene. A ti te tiene, pero no te quiere. We were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will know. Esa es mi niña, cualquiera se encariña. Deleito, me guiña, varias le tienen riña. Solo. Dueles, 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 y dueles también. Que no sé qué hacer. Dueles, 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 más el... Dueles, dueles, y dueles también.